¿Billy? ¿Billy? ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Estás vivo o qué? Sí, creo que sí ¿Sí, no? ¿Dónde estás? No sé nada de ti hace un año, macho Había venido a pedir tu teléfono Porque había recibido tus mensajes Y tus llamadas, pero no podía Agendar tu teléfono ¿Te llamaba todos los días? Y no me cogías, no se lo tenías como apagado No sé qué coño ha pasado, tío Menos mal Necesitaba un momento para respirar, tomar aire Ya, ya, llevo un año sin verte Y no sé, ¿me puedes contar un poco qué es lo que ha pasado? He llegado, bueno He llegado con toda mi familia No sé si lo sabes Lili, acabo de venir a preguntar por ti A los taxis Vaya, pues justamente los taxis trabajo ahora mismo Es que He pedido un taxi, ha venido Jela Con un mono en el pecho Y he venido aquí Porque suponía que sabrían algo de ti Y también hay otra persona Que no creo que queramos ver ahora mismo Ya Ya, ya Me la encontré ayer No, ni siquiera la he mirado No quiero... Pégale, Lili Eh, ¿dónde quedamos? Tenemos que hablar, entiendo ¿Es coche? No tengo coche, ¿no? Tengo, bueno Puedo ir a los taxis y... Y bueno, pillar un taxi, pero... Estoy en los taxis ahora mismo Bueno, voy a ver... Si alguien me puede llevar allí Está Lili O sea, perdón Vale, está la otra tipa aquí también ¿Quién? ¿Qué otra tipa? Eh... La rubia Grande Vale Pues no voy para allá entonces Es que no sé, tío Es que tengo... No sé, tío ¿Tu abuelo? Te tengo que contar muchas cosas, sí Es... Es... Está Frank ¿Es tu abuelo? Está Frank Sí Pues está aquí Le voy a llamar Eh... Billy, ahora te llamo, ¿vale? Eh... Vale Hola Hola, ¿dónde estás? Estoy en... Eh... ¿Dónde me dejaste ayer? ¿Dejaste ayer? ¿Por qué tengo la luz? No tienes coche, ¿verdad? No, no tengo coche ¿Me puedes recoger? Sí, voy Sube, muchacho Hola ¿Qué tal estás? Bueno Bien ¿Y tú? Bien Me alegro Cuidado, cuidado Que hay un... Hay policía detrás, ¿eh? Me da igual la policía Bueno Escúchame, hijo ¿Qué? Ayer no empezamos con muy buen pie Ya, ya Bueno Empezar lo que es empezar ¿Qué problema tienes? No, dímelo a la cara Escúpemelo No tengo ningún problema Contigo ningún problema ¿Con quién? ¿Con tu hermana? Tampoco ¿Y entonces por qué eres tan gruñón? No soy gruñón, la verdad Como lo habré sacado de ti Simplemente que no me gusta que... Que Fiona se meta en estas cosas tan pronto Tiene 18 años Bueno Pues vamos a robar una tienda ¿Quién? Tú y yo ¿Cuándo? ¿Ahora? Claro Vas a conducir ¿Qué te parece? ¿Qué dices? Ah, hay broma Dime, Skyler ¿Qué? ¿Qué? Joder Están los Mayans ahí ¿Los Mayans? Esos los conocí yo ayer Localizan en la coleta y los secuestramos ¿Qué dices? Vale, vale Voy para allá ¿Qué estás diciendo, abuelo? Uno de los Mayans Con coletilla Ayer a tu hermana Le dijo que era una puta zorra ¿Y eso? ¿Y eso? Pues porque le salió de los cojones Empezar a hablar mal ¿Un tío de los Mayans? Pues si yo ya estuve hablando con ellos Pues unos gilipollas ¿Qué dices? Una polla Oye, Lucas Explícame por qué no quieres que te llamemos Logan ¿Por costumbre? ¿O por qué? Por costumbre, sí A ver En Irlanda me dijeron que En Irlanda me dijeron que mejor me siguiera llamando Lucas ¿En Irlanda quién te dijo eso? No sé Contrataron a una empresa Antigua que ya conocían Y no me acuerdo de quién coño Ni cómo se llaman Y borraron todo mi historial Entiendo Todo el historial que tenía aquí en esta ciudad lo borraron Así que, bueno Si no me escapa algún diálogo Ante jodes Bueno Y explícame ¿Tú vas a querer ganar dinero de esa manera? Que no se te escape, por favor Que no se te escape Bueno, qué tal, eh ¿Vas a escucharlo? ¿El qué? ¿Vas a querer ganar dinero pegando palos? Yo... Me he tenido para lo que sea Abuelo Vale, perfecto Eso es lo que quería escuchar, hijo No se me da bien robar Pero bueno Sí se me da bien disparar Sí, eso es lo que... Bueno Ahí está Billy Mi amigo Buenas Vale Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, macho? Muy bien, muy bien De lujo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dame un puto abrazo ¿Cuánto tiempo? Por eso Oye, pues muchísimas gracias, eh Nada ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa, macho? ¿Cuánto tiempo sin verte? Eso digo yo Tendremos que hablar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Billy? ¿Teo? ¿Qué? ¿Logan? ¿Lucas? Lucas Entiendo que tú también serás Teo, ¿no? Bien ¿Cómo? ¿Dónde estuviste? Me llevaron... Bueno Con mi abuelo Y mis padres Hacimos una temporada en Irlanda Hasta que negociaron Bueno, lo de los 10 millones con los italianos Lo que pasa es que ahora hay un poco movida ¿Qué pasa? Si no devolvemos los 10 millones En un plazo de dos años Digamos que el jefe de la mafa italiana Se tiene que casar con mi hermana Mi hermana también está aquí Con Fran, mi abuelo ¿A mi hermana tú la conocías? Sí Pues... Bueno, la vi de pequeña Pues ahí está Si no le damos los 10 millones Se tiene que casar con ella Los italianos la verdad es que creo que les interesa bastante poco el dinero, eh Lo que quieren es joderos la puta vida No sé en qué momento Mis padres Mi madre o... Roberto Les hizo algo a esos hijos de puta Que nos la tienen jurada O sea, creo que lo de los 10 millones es como lo de menos Nos quieren joder la puta vida Y quieren jodérsela a mi hermana Y si se la joden a mi hermana Se me la joden a mí también Mi hermana es una de las pocas personas que... Bueno No sé si es la persona que más quiero en mi vida ¿Y por qué quieren casarse con ella? Pues no lo sé Entiendo que por jodernos O por joder la vida a ella ¿Y tú? ¿Qué coño es lo que pasó? El último día... No te imaginas lo que pasó Y tú desapareciste No pude hablar contigo Dijimos de que te iba a llevar al aeropuerto Y al final... Tu coche estaba en casa Y tú... Desapareciste de casa ¿Dónde coño estuviste? ¿Dónde te metiste? Tuve... Un percance ¿Un percance? ¿Con quién? ¿Una poli? Con el alcohol y un coche ¿Cómo? Cuando pasó todo eso Me puse a beber como un hijo de puta No me jodas Lo último que recuerdo era mi padre Hablándome, diciéndome que tenía algo pensado Y después de eso me desparté en el hospital ¿Por teléfono? Sí Me cancelaron el pasaporte Hostia Cuando intenté comprar un billete para irme a Irlanda Como me dijo Para intentar abrir todo esto Me llegó como pasaporte inválido Podría salir de Estados Unidos Hostia No sabía qué hacer No... Tampoco quería Meterte a ti en más follones En más mierdas Y... Yo desaparecí de la ciudad Al día siguiente Me llamó el abuelo Me dijo que... Que me quería fuera Y... Y Alexei me ayudó a salir de la ciudad Y eso que tenía lo de la tobillera ¿Cómo tienes eso con el tema de policía? Bueno Una empresa que conocían... Que conoce mi familia Digamos que... Borro los dados Así que soy... Entre comillas una persona nueva de aquí Pero hay alguien que... No es nueva Hay alguien para lo que no somos nuevos No, no Ya, ya Está trabajando en los taxis Le conté todo Ah, esto trabaja aquí Sí ¿Cómo? ¿Qué? Le conté todo ¿Cómo que le contaste todo? ¿Qué es todo? Todo ¿Todo? Le conté lo de Logan Le conté lo tuyo también ¿Qué? Se lo conté Pensaba que no iba a hacer nada y... Digamos que no... ¿Qué? ¿Qué esperabas que fue hacer? Pero si el día anterior Se llevó un huevo de un federal asesinado al hospital Pensaba que me iba a entender Y iba a apoyarme, la verdad Ya sé que es una hija de la gran puta Ya sé que es una hija de la gran puta, ¿vale? Por eso me da asco ahora y no quiero ni verla Me da asco Asco lo que me da Pero lo sabe Y... Ha dejado a la policía ¿Y qué más da? Con que simplemente diga algo Estoy jodido yo Estás jodido tú Estamos jodidos todos ¿Qué va a decir? Si ha dejado a la policía ¿Cómo que va a decir? Te recuerdo que tiene fotos de lo que pasó en la montaña Déjame escucharte O sea, déjame... Escúchame, escúchame, por favor Me dijo que lo iba a contar O bueno, me dijo que se iba a ir Se fue de casa después de contarle todo Enfadada, evidentemente Y... Lo siguiente que supe De ella fue una llamada de mi padre Me llamó mi padre y me dijo que... Que bueno Que ella iba de camino a comisaría a contarlo todo Joder Digamos que la secuestró Y le prometió Es lo que quiero creer No sé exactamente qué es lo que pasó La verdad Porque no me ha querido contar todo Pero... Eh... Le... Digamos que... Dijo que no iba a contar nada Ella dijo que no iba a contar nada No sé exactamente por qué Mi padre... ¿Tu padre estuvo en la ciudad? No estaba mi padre físicamente Pero... Supongo que... Contrató a algunos Algunas personas Esas personas supongo que a mano de... De pistola Pues... Le hicieron lo que hicieron A Snow No le hicieron mucho Porque sigue respirando No Ya sé que sigue respirando Me dijo que no la mató por mí Eso me dijo mi padre Mira que quiero a tu padre Pero creo que esta vez se equivocó Bueno Eso me dijo La señora tenía que estar muerta A ver Después de un año Ella ha dejado a la policía Y no ha contado nada Pero mi padre me dijo Que no hablara con ella Ni siquiera la mirara Ni siquiera la mirara Así que... Entiendo que... Hola, buenas ¿Te interrumpes? Buenas Sí, sí que interrumpes Sí, la verdad Interrumpes un poco ¿Qué quieres? Vaya por Dios Nada, quería conocerte Porque me han dicho que trabajas aquí Y no te conocía todavía Bueno Pues luego se presenta No te preocupes Sí, sí, sí Vale, vale Pues luego hablamos Venga, adiós Venga Madre mía O sea No ha dicho nada Pero no ha dicho nada En parte gracias a tu padre Sí Efectivamente Mi padre Supongo que le dijo lo mismo Que me dijo a mí Si la miraba Si hablaba con ella O si veía algún tipo de relación O algo así por el estilo Que la mataba a ella Y que me mataba a mí Mi padre me dijo eso Que me mataba a mí No le hagas caso Tu padre se calienta Y de repente dice tonterías Ya, bueno Pues es lo que dijo Ya, pero ¿cómo te va a matar a ti? No lo sé No sé Ya, pues lo diría Porque estaría caliente Estaría enfadado contigo Y tu padre Había veces que no medía No mide Ya lo sabía Ya lo sabes Lo conoces desde hace tiempo Ya, ya No mide lo que dice Igual que el mío Y sacan todo lo que hay Ya, pero mi padre No sé Sé que Te quiere Me da un poco de asco La verdad No Tu padre te quiere Y hace lo mejor para ti Igual que el mío Dudo mucho Dudo mucho Que mi padre me quiera Pero ¿cómo no te va a querer tu padre? ¿Qué tonterías dices? Bueno No es lo que Me ha dado durante todos estos años Hay veces que nuestros padres No saben muy bien Cómo demostrar el amor ¿Te piensas que mi padre Me da todos los días abrazos y besos? Ya, pero tu padre Creo que se nota que te quiere El mío al menos Bueno, el tuyo no te dice que te va a matar Por lo menos Bueno Pero aún más de una vez Me ha dado con un llave inglés a la cabeza Bueno El tema es que La cosa La cosa es que los Reddington han vuelto Están en la ciudad De eso me he dado cuenta Y el abuelo me está diciendo Que qué voy a hacer Con ellos Y yo obviamente pues Tengo que hacerle caso a ¿Qué le has dicho al tío ese Que me ha dicho que es un borde? He tenido que sacar la cara por ti El tío ese era un intrometido Y un maleducador Estamos hablando aquí los dos Y de repente No sé Ha venido aquí a No te preocupes Hay hoy insultarte Y le he dicho Que como se vuelve a faltar contigo Le he puto el bate en la cabeza Bueno Pero eso tienes que haber hecho Cuida con ese bate Abuelo, eh Que vas a jugar al béisbol Ya, ya he jugado ya Con la cabeza de tez Ya he jugado al béisbol ¿Con qué cabeza? Con la de tez Pero la tenías yo sin querer Ah Y a pegarle a otro Venga ¿Qué sois vosotros? ¿Dos pinipón o qué? Te va a dar ¿Por qué preguntas esto? No sé ¿Es porque soy negra? No Mira muchacho Las cosas de tu abuelo De tu abuelo No digas tonterías ¿Cómo me voy a salir a llamar a tu abuelo pinipón? Te juro que te he cruzado la cara Da igual que estemos en la era 2023 Bueno Y tú A ti también, eh Por mucho que seas su amigo Frank, venga hombre Que te la pregunto a ti ¿Por qué? Si yo no he hablado Frank Bueno A ver si me voy a ir ¿Dejaste ser con carcarrabias? Madres Venga Adiós Adiós Creo que A mi abuelo le he visto a lo mejor No sé Veinte veces contadas en mi vida Y creo que de las veinte Quince al menos Han sido con tías diferentes Pero A ver Me refiero Que Este era O sea ¿Qué hace en la ciudad? Este Intentando conseguir 10 millones ¿Él? ¿Intentando conseguir 10 millones? Sí ¿Va a acabar preso? ¿O muerto? Eso lo he dicho yo ¿Sabes lo peor de todo? Que mi hermana de 18 años También está en el tema de los 10 millones ¿Qué? Está haciendo cosas malas también ¿Cómo que tu hermana está haciendo cosas malas? Sí Está haciendo cosas malas Le he dicho por activa y por pasiva Que no se metiera Pero Frank Mi abuelo está todo el rato diciendo Que no le haga ni puto caso A su hermano Es decir A mí mismo No sé ¿Tu hermana? ¿En qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene la cabeza? No sé qué tiene en la cabeza mi hermana la verdad No sé qué coño tiene en la cabeza Y no sé No sé dónde coño está ¿No la has visto, no? No, he preguntado por ella Me han dicho que estaba durmiendo Que no sabía nada de ella ¿Durmiendo? Voy a llamarla Pues sí, está durmiendo Pero si tu hermana es una cría ¿Qué va a hacer? Ya sé que es una cría No entiendo qué es lo que está pasando la verdad Vale, otra cosa No quiere casarse con el italiano Así que Obvio Pues eso, prefiere Conseguir dinero rápido Antes que nada Tu abuelo obviamente sabe quiénes somos Tú y yo Pero el resto de personas de su alrededor Mi abuelo ayer me llamó Logan 50 veces Delante de gente, bueno De la piba esa que tenía al lado Y de la amiga de la piba esa Pero a priori nadie más Digamos que sí Mi hermana sabe que me llamó Logan, obviamente Obvio, obvio, obvio Y mi primo también Y mi primo también sabe que me llamó Logan Pero ya está Creo que no hay nadie más en la ciudad Que sabe que me llamó Logan Supongo que tu abuelo sabrá Que tiene que ir con cuidado Lo sabe Sí, lo sabe Pero dice que Bueno Que se la suda Sabes cómo es mi abuelo Me da igual Logan, me da igual Como se pone él Ya, ya Estoy jodido Bueno, tú preséntate como Teo y ya está No, 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 no Sí, está claro Pero Sí, lo que me preocupa Es que Estamos jodidos Lo que me preocupa Es que seguimos estando Igual de jodidos o más Ya Hace un año Sí, yo he vuelto Y ahora tengo que conseguir 10 millones Y encima tengo al abuelo Y a Bueno, y a toda la familia El abuelo literalmente ha vuelto Porque dice que aquí se consigue más dinero Que en cualquier otro lado Así que bueno Dice que aquí hizo mucho dinero Hace muchos años Ya, sí Bueno No sé Supongo que sería la época Donde estaba también Mi padre Me contaron Y donde se conocieron Mi padre y mi madre La verdad es que no sé muy bien La historia esa No, me la han contado 3 o 4 veces Mi madre Cuando era Medio adolescente Pero ya está La cosa es que a mí me llaman Lucas Y hemos quedado en que Me llamo Lucas Ramírez Reddington Mi hermana No es mi hermana De sangre, sangre Sino que es solamente Por parte de madre Así que bueno Por eso me puedo llamar Lucas Ramírez Esa es un poco En fin El techo falso de la historia ¿Y cuál es el plan ahora tuyo? Pues mi plan es Me he puesto a trabajar en los taxis Mientras Entiendo que el abuelo Me pedirá que haga cosas Malas No soy muy fan De robar Por robar Ni de quitarle Dinero a los pobres Para conseguir 10 millones Pero Por mi man haría cualquier cosa Y bueno No te pongas notas A poner a robar ¿Verdad? Depende ¿Cómo que depende? Se me da bien disparar Ya lo sabes Sí, bueno Pero una cosa no quita la otra ¿De qué te va a servir Tener antecedentes? De que te ponga De que te tenga en el punto de mira Como la policía te pille Y sepan que eres tú Igual No sé Pero yo me he cruzado Con el del pelo blanco Antes en el yellow ¿Conais? Sí ¿Estáis aquí? Sí Bueno Me ha hecho el loco ¡Ey! Hola ¿Qué pasa, Lili? Estaba buscando a tu abuelo Se ha pirado con su novia O no sé qué es Perdón, si os interrumpo Es que ha dejado el coche Donde los taxis Voy a ver si ha dejado La llave dentro Si ha dejado la llave dentro Dímelo y lo llevo yo Me lo llevo yo Vale, ahora te comento Han venido unos moteros Que creo que nos han intentado robar Que los del mason ¿Cómo has dicho? Los mayans Los mayans Eso los vi yo ayer en el yellow Sí, son No sé Es que Imaginaos la situación Vienen y os dicen Registrar una taquilla De un antiguo trabajador De los taxis Digo Bueno, llamo a la policía Y a ver si tenemos permiso De eso No, no No soy chiva La policía Digo ¿Pero qué dice? Bueno Creo que nos estaban intentando Entrar para robar Un poco raro, la verdad ¿Tenéis algo para defenderos aquí? No No hay nada A Yela Le lanza el mono Claro Sí, el mono ese está bien La verdad No, no es bueno El mono empieza a sacar los ojos Y ya está Bueno Os dejo Vale Vale, bueno Dime ahora lo de Lo de las llaves Vale Ahora venga Venga ¿Por dónde iba? Estaba Ice Lo he visto en el Yellow Supongo que sí Esa policía Porque lo has dicho a gente Entiendo que será policía Sí Él no me ha visto Pero él no sabe No sabe nada La única que sabía algo Era Snow Entiendo que Snow Uno se le ha contado Ice Pero él sí que sabía Que tienes una pulsera En el tobillo Que Él sí lo sabía Pero ha pasado un año Así que esa pulsera Yo no la tengo Vale, ya está He aparcado bien El coche ¿Vale? Vale Tiene las llaves dentro Puestas Genial Es que creo que es El de tu abuelo Es el color base El que tiene seis ruedas ¿No? Sí Sí, sí Sí lo es Vale, vale Pues lo he dejado ahí aparcado Luego si quieres Te lo llevas tú Vale, genial Listo Muchas gracias Ahí se fue antes De que pasara todo Se fue con su mujer Y su boca habrá vuelto A mí mientras No estén las fotos Y la hija de la gran puta De Snow No haya abierto la boca Porque como En algún momento Se le ocurra Por lo que sea Decirme Billy La mato ¿Tú crees que debería hablar Con Snow en algún momento? No No lo hagas O sea Esa señora Para mí Y yo espero que el partido También está muerta Aunque la tengas delante Es un cadáver andante Es un fantasma Está muerta Es una persona Que me ha decepcionado Es una persona Que me ha traicionado Esa señora No está muerta Porque tu padre Fue benevolente Sí Y si mi padre Que no sé Bueno ¿Qué coño digo? Fran le puedo contar A mi padre Que Que bueno Lo de Snow Como Fran le cuenta A mi padre Si yo veo a Snow En algún momento Y Fran me ve Con Snow Mi padre Estoy convencido De que viene a la ciudad Y me mata Nos mata Bueno A ella estaría 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 En todo su derecho La verdad Yo lo que no sé Es La cicatriz esa Del accidente Estuve ingresado Una semana y media Pero ¿Qué accidente tuviste tío? Me vieron con 2,5 Gramos De alcohol 2,5 Gramos Estoy a punto De irme Preso De hecho Estoy yendo a Mierdas de estas De alcohólicos Anónimos Para Como medida judicial Porque no tengo Ningún antecedente ¿Eres alcohólico? Tenía He tenido problemas Con el alcohol Has tenido Pasado ¿No te llevas sin beber? Yo no lo cuento Pues desde el accidente Porque lo último Que sé de ti Era cuando estábamos en casa Intentaste Estaba muy nervioso Intentaste abrir Una botella de ron O de whisky No me acuerdo Hace aproximadamente Un año Después del accidente Dejé de beber Tiré todo el alcohol Que tenía en casa Y lo tiré todo Para evitarlo Bien Yo ayer me bebí Dos cervezas Pero bueno Son dos cervezas ¿Y la tuya? ¿La mía qué? Tienes una cica Tiene el ojo Ah, sí Bueno, de pequeño ¿De pequeño? Sí, de pequeño Esto lo tenía ya Quizás se me ha marcado Más ahora Pero Puede ser Es que igual Te ha dado el sol Has cogido color He cogido color La verdad, sí Veo las fotos antiguas Y veo estas Y creo que he mejorado Sí, has mejorado He marudado Estás más guapo La verdad No te voy a mentir Te sentas en toda Bien el añito este Bueno La verdad que sí Esto me lo hice Allí en Irlanda De hecho creo que Estaba tu padre Cuando me lo hice ¿Y no estabas tú? Yo es que no recuerdo ¿Cuándo fue? Salimos los cuatro En el buggy Ese que alquiló Tig Ah, quiero recordar Sí Y ahí fue cuando Bueno Cuando Me caí Me caí En un puto Árbol de los cojones De estos que tenía pinchos Un rosal de esos ¿Rosal? ¿Era un rosal? No sé Yo quiero recordar Que iba conduciendo Tu padre Diciendo que era piloto Que era el mejor piloto De toda Irlanda Bueno Mi padre Le gusta mentir mucho No sé Cogí el buggy ese Y creo que nos caímos Del buggy Igual o así Sí Nos caímos Nos caímos Y yo salí Bueno Entré en un rosal De esos Que tienen pinchos Y bueno Pues Voilà De acuerdo Y saliste Todo reventado Todo lleno De espinas Por todos los lados Sí Voilà Gracias papá Una vez más Buenos tiempos La verdad Cuando Bueno Es que Lo que pasa No tenía muy buena mano Con los coches La época dorada ¿No? Siempre Es buena época Para que vuelva a reducir el sol Sí, sí Me acuerdo Madre mía Mi madre Mi madre estaba embarazada De De Iker Y Iker es mi hermano Obviamente Y Y casi 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 se muere Mi madre En plan Cuando Cuando le llamaron De que estaba en el hospital Que ya habíamos tenido Un accidente Y no sé qué Madre mía Imagínate el susto Ya Yo No, todavía no le he dicho a mi padre Que el accidente Fue mientras yo iba borracho No se lo digas Yo No se lo diría Es un accidente Pero No sabe exactamente Cómo pasó Bueno Yo honestamente No se lo diría ¿Y tú qué? ¿Qué vas a hacer ahora? Te unes a nosotros Me ayudas Podemos ser Pareja de Bueno A mí se me da bien Disparar Y a ti siempre se te han dado bien Los coches Yo creo que Si empezamos a tener Antecedentes Va a ser un problema Para los dos Yo también lo creo Quizás esperar un poco Porque a ti Te buscan por una cosa Y a mí me buscan por otra Lo sé Lo sé Necesitamos Yo por una parte Mi intención es Pensar alguna forma En la que poder No sé Recuperar Las pruebas Ojo Porque no quiero Que mi padre Venga a Estados Unidos Recuperar las pruebas ¿Y cómo vas a recuperar las pruebas? No sé No sé Logan No sé Necesito alguna No sé No sé qué hacer Le digo a mi padre Que venga a Estados Unidos Y que se entregue A mí me gustaría también Entrar en En comisaría Como hacía siempre Siendo secretario Y ver qué coño es lo que pone En mi Nota En mi ficha La ficha de De Lucas Ramírez A ver si está todo borrado O está Arroyo No sé Perdonado O algo así Me molaría saberlo Pero bueno No soy No soy Secretario Ojalá serlo Pero no lo soy Mira Yo creo que por el momento Lo más lógico sería Seguir siendo Lucas Ramírez Y Pego de mierda Ser los dos putos Pringados Que nos pasan por arriba Todo el puto tiempo Y que nos toman Como unos completos Subnormales Hasta que Podamos saber O tener claro Cómo podemos hacer O cómo podemos mover ficha O sea Mejor no hacer mucho ruido ¿No? Obviamente Vamos a ir Haciendo contactos Moviéndonos Conociendo gente No creo que mi abuelo Esté muy de acuerdo con eso Ya Pero tu abuelo Es un kamikaze Ya Pues mi hermana Va a ser eso Mi hermana también Es un kamikaze Tu hermana Tenemos que intentar Convencerla De que no Que no se metan En esas movidas Bueno No sé Cuando esté aquí La llamaré Y Y tendremos una conversación Los tres Obviamente Hay que hablar con ella Con 18 años No puede estar Metiéndose en esas mierdas Bueno No sé Tengo trabajo aquí En los taxis Me prometió Hai Que es el jefe Bueno Y el empresario aquel Y Lili Son los tres Que Le dije Yo quería Un 25% de la empresa Y la verdad Es que Bueno Tenemos que esperar A Hai A que vuelva Que esté en un viaje En China Y a lo mejor Puedo conseguir ser Incluso jefe de esto No sé yo si eso es muy bueno La verdad Es bueno A ver Sí Porque no Tienes una Una empresa Tu nombre Vas a poder declarar Los gastos O el dinero Que puedas llegar a conseguir Con tu abuelo Por ejemplo Incluso ayudar a tu abuelo A justificar algunos gastos No es mala No es mala La verdad No es mala Aparte Trabajando consigo Puedo conseguir Bastantes Contactos Sí Y casa ¿Tienes casa? No Trabajo O sea estoy en el hotel este Yo también Estoy en un puto hotel mugroñoso Que me fío al norte a vivir ¿Al norte? Cajo con la puta Sí Si es que no me iba a quedar aquí en la ciudad Estaba solo Cuando salí del hospital Literalmente en la puerta del hospital No me había nadie esperando Salí ¿Qué has dicho con los coches tuyos? Bueno ¿Qué coño? Si no tenías coches Los vendí yo todos Ah sí Si tenías un coche Tenía un coche Sí Pero lo último que supe de él Es que tenía una multa De una grúa Que intentaron sacar mi coche Debajo del mar No sé por qué La verdad Bueno ¿Sabes algo de eso? A ver Digamos que Fue Alexei Alexei dije Sí Alexei dijo que tirara el coche por el agua No haces caso Alexei De que tirara mi puto coche al agua Hombre Pues es que era el único puto rastro Que podía tener la policía de mí Bueno Pero que era mi coche No era el tuyo Ya Pero tenía mis huellas Es mis mierdas Ah Pero también las mías Bueno Es lo que me dijo En ese momento Tenía que hacerle caso Bueno Es lo que hay Joder Pues me quedo sin coche Por culpa de la policía Bueno Yo vendí también mis coches Vale Para conseguir algo de dinero Ya Pero es que tú No te compraste ninguno Como que no me compré Ninguno hijo de puta Claro que me compré Me compré tres coches Sí claro La lavadora te la regaló Vamos a ver Eres tonto No me la regaló Pagué 15.000 pavos Por esa lavadora Pero antes de la lavadora Conseguí dos coches Y los dos coches los compré El bucaner ese Me lo compré Hombre 10.000 que me costó 10.000 de segunda mano Ahorita me costó 10.000 Mi Fenix Hombre Hombre chaval A mí He conocido antes A los tipos que llevan ¿Cómo se llama? Burro City Burro City ¿Qué coño es eso? Un bar Que hay aquí al lado Es de moteros ¿Aquí en el norte O aquí al lado? Aquí al lado Más hacia delante Podríamos ir a ver A ver algo por la ciudad La verdad Pillo un taxi Y vamos a dar una vuelta Eh dale Yo ahí me ha llamado Justo el chico este No sé Me ha dicho Literalmente me ha dicho No busques trabajo Porque ya tienes O algo así ¿Eso te ha dicho? Sí Así me ha dicho ¿Cómo voy a llamarlo? Pues vamos para Mañana Mira No me No me lo recuerdes Porque la agarro del pelo Y la meto bajo un coche ¡Ah! La meto del pelo Y debajo de las seis ruedas La meto Vamos a dar una vuelta A conocer la ciudad ¿Qué tal? ¿Quién eres? Ah Sí Eh Lucía Ah Vamos a ver Lucía ¿Qué tal Lucía? Yo creo que sí ¿Cómo estás? Muy bien la verdad Oye Tengo mucho trabajo Luego hablamos ¿Vale? Te doy mi número Si quieres Eh Vale Te lo vas a decir Una cosa señorita Si quieres llegar con mi nieto ¿Tienes que pasar Por mi filtro ¿De acuerdo? Frank Frank No 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 digas con mi nieto Sin mi permiso ¿De acuerdo? Eh Bueno Luego te doy el número ¿Vale? Que me tengo que ir Venga Adiós abuelo Las pollas Reddington Las pollas Reddington Tienen que medirse Vamos Vamos Sí Sí Claro Venga Teo 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 Quien sea Vamos Voy a dar una Vueltecilla Vale Vale Adiós Ten cuidado Frank Adiós Por cierto ¿Qué? He conseguido que te hagan fijo aquí Para que ganes más dinero Pero que fijo Frank Pero si me ha dicho antes Lily Que le iba a hacer fijo sí o sí Pues mira Tengo que hablar con Lily amigo Te voy a aportar ahí al mundo Perdón Venga Gracias El caso es que ha venido tu abuelo Y ha hablado con ellos Sí Con los moteros Sí Y luego ha venido a hablar con nosotros Ajá Y pues sinceramente nos ha dicho que quería proteger el local Vale Que quería darles un susto y un par de hostias y se ponían tontos Así más o menos A mí no me hace mucha gracia Pero he hablado con la policía Y como que me han dicho Oye pues denuncia Pero no que van a proteger el local ¿A los moteros? No A los moteros Ah El caso es que Puede ser que tenga que pedirle Que a lo mejor se quede una noche Vigilando los taxis Porque esa gente Según no está contártel Va a intentar a lo mejor Hasta rompernos la puerta Para entrar a robarnos ¿Qué dices? No sé qué coño está pasando No sé No sé por qué ¿Pero qué cojones? ¿Por qué os odian? O sea no lo entiendo exactamente No lo sé A ver básicamente Yo creo que ha sido una forma De entrar aquí Porque no tiene ningún tipo De puto sentido De que vengan buscando La taquilla de un ex empleado Cuando esto ha estado Meses cerrado Y cuando un empleado se va Lo primero que hace Es vaciar su taquilla Yo creo que básicamente Han venido aquí A querer liarla Nos han insultado Y les he pedido amablemente Que se vayan Entonces Hemos visto Buena opción Por cierto No sabía que tenías abuelo Lucas Bueno todo el mundo Tiene abuelo Vivo o muerto Pero lo tiene O lo tenía Es cierto He dicho algo bastante Tonto Pero vamos Que no sabía Que tenías abuelo aquí Sí eso sí A eso me refería Y bueno Hemos visto que tu abuelo Tiene Sí que tú Hemos visto la posibilidad De contratar sus servicios Puesto que muchas veces La policía Pues puede hacer Pero no hacer Porque si Bueno A ver Yo he hablado con la policía Y me han dicho Que pueden actuar a posteriori Claro Por eso Entonces A ver No quiero que me revienten En el local La verdad Exacto Está bien Está bien Contar por pedidos legales Pero nunca está de más Tener lunas en la manga Y cubrirte las espaldas De otra manera Por eso hemos visto Buena La opción De oferta de trabajo Sin que nadie lo sepa De tu queridísimo abuelo No no Escucha Pero si le he preguntado A la policía Si yo podría contratar A alguien aquí Para que se quedase Una noche a vigilar Y que han dicho Que sí Que sí Hombre claro Pero yo Porque la policía Pensará que es una empresa De seguridad O algo así No un señor Con un bate de béisbol No 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 Yo le he dicho Pagarle a alguien Para asustar a la gente Me han dicho que sí Vamos Ha dicho que sí ¿No? ¿Y cuánto lo vais a pagar? El caso es que Solo nos ha pedido una cosa ¿El qué? Que te ascienda No Exactamente eso no Sí Literalmente es lo que ha pedido Pero vamos a ver Nosotros no habíamos hablado El tema de Lo de la indefinida Indefinida Sí bueno Y el tema de ser Jefe Eso cuando venga Jai Cuando venga Jai Lo arreglamos El caso es que Nos ha pedido Que quiere que tenga El mejor sueldo Y a ver Es una cosa Que yo ya Ya se lo había comentado A Teo Y ya te lo iba a poner Así que Quiero decir Me viene de lujo Vení a ascenderte Sí ¿No? Un dos por uno Por así decirlo Básicamente ¿A quién se le habías comentado? ¿A Teo? ¿A Teo? No Al charlando simplemente Él es Teo ¿No? Que me iba a hacer fijo Sí ¿Qué soy yo? Ah ¿A Teo? Sí a mí Hola Pero Que le habías comentado A Teo Que le Ah bueno Pero simplemente Al título de amigo Vale vale Sí 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 Que quiero decir que No va a ser a título De profesional Hijo Por eso Por eso me había Me había No me había Me faltaba contexto Perdona El caso es eso Que me ha dicho tu abuelo Que te dijera Que era por él Para que te sintieses Orgulloso de tu abuelo El caso que te iba a encender Igualmente Así que Es gracias totalmente A tu abuelo Bueno pues Bien la verdad Bien Estará esta noche Me vuelvo aquí Supongo Espero que no la líen mucho Los moteros esos No sé si será esta noche o no La verdad Bueno esta noche o mañana Cuando sea El caso es que Tez Quiere como que tenderle Es una trampa Y decirle Sí os dejo entrar Y luego Quería traer a la poli Ah Tez La poli me ha dicho Que no va a venir Es que yo a Tez no le conozco Tez que es Es un encargado Encargado simplemente ¿No? Sí He hablado con ella Vale Bueno entonces ¿Cuánto cobra ahora? Sería un 280 Solo me tiene que echar Una firmita Ah bueno 150 ¿No? ¿Cobrado antes? Sí Joder Serás mejor estar desempleado ¿Qué dices? Yo cobro 80 Yo cobro 25 ¿Eh? Por desempleo 80 cobro yo Ahora No sé por qué Joder Por si lo llevas a ver Al menos tengo coche Ahí está Eso es verdad Ahí está Vas a tener que volver a fichar ¿Vale? Perfecto Pues voy para abajo ¿Algo más? Eh no Nada más Es solo eso Vale Genial La verdad Bueno a ver Bueno he hablado con Jai Ya te lo comenté ayer ¿No? Sí me lo comentaste Que hasta que no estuviera él aquí Quiero estar aquí Claro El caso Es que pase lo que pase El ascenso va a tener que ser progresivo No te puedo poner De jefe Es que esto ya no pasa con eso No te puedo poner de jefe De un día para otro El ayuntamiento tiene que ver Que has figurado como Primero una cosa A mí también me pasó Primero un cargo Luego otro Luego otro y tal No tiene por qué esperar un mes Pero aunque Es mejor chicos eso En verdad mejor Perfecto Pues Da igual O sea tiene que ser progresivo Igualmente Snow es jefa también de aquí No Snow es el mismo rango Que actualmente ahora es Lucas Es contratado Es empleado Sí bueno A mí me gustaría hablar un poco Del tema Snow Pero bueno Hablaré con Jai Yo no sé Qué pasa con eso Hablaremos Cuando esté Jai ¿Vale? Pero Bueno Vale Pues ya está ¿No? Sí Ya está Ya está todo A ver igual Perfecto Enhorabuena Sí, dime Ey Lucas ¿Qué te iba a preguntar? Creo recordar que a ti te interesaba Snow ¿No? ¿Puede ser? Eh no ¿Hola? ¿No? ¿Seguro? Eh no La verdad Es que la primera vez que nos encontramos Me dijiste que sí La primera vez hace un año y pico Y ya ha acabado todo Ah, vale, vale, vale Era para preguntarte si te sigue interesando O si no te interesa La verdad es que no Prefiero no saber nada de ella Gracias Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Ok Adiós Listo Venga, chao No lo sé Me dijo Como sé que a ti te interesaba No sé qué Digo, me interesaba hace un año Ahora ya no me interesa La verdad Bueno, mejor Así te la quitan encima Madre mía Ojalá Ojalá la verdad 100% Oye, me siento Si me da igual lo que hagas Snow Me da igual Me suena la polla Está trabajando ahí En el mismo sitio Me cago en Dios Por eso voy a intentar echarla Yo es lo que haría La verdad Tengo que intentar echarla Sí Tocarla con High Y decirle O ella O yo Y ya está La putada ¿Sabes cuál va a ser? Si el Si el Pichafloja del ¿Cómo se llamaba este? El dinosaurio Sí Jake O sea Si se la quiere ligar O se la liga Que no se la va a querer ligar Que no, que no Yo conozco a Snow Entonces ¿Entonces para qué te pregunta? Me pregunta Pues no sé por qué La verdad Es que no entiendo Por qué me pregunta ¿Jugues a Snow Y qué pasa que conoces a Snow Yo creo que a Snow Le gusta más La polla con un lápiz Que no, no Bueno, no sé No me interesa, tío No me interesa De verdad Billy, no me interesa Ya, no Lo que me preocupa Es que creo que sí Que te interesa Hola, buena Necesitaría un taxi Para tres personas Vaya, qué pena Es verdad A lo mejor son tres tías Se puede poner una encima tuya Si quieres ¿Lo acepto, lo acepto? Sí, acéptalo Lo acepto, lo acepto Y al de la comisaría Que vaya otro No, al de la comisaría Voy yo también Pero que estas Que esperen un poco, ¿no? Ah, bueno, vale También pues otra opción Pero ya te digo yo Que si este ha preguntado Por algo así No es porque sí No es porque le apetezca Saber No, este lo ha hecho Por algo en especial Pues no tengo el input De la verdad Pero ¿sabes qué? No le voy a preguntar Porque Snow no me interesa Muy bien, así me gusta Y así quiero que siga siendo siempre Claro que sí, coño Claro que sí En el momento en que te vea Que le preguntas por ella O quise saber cómo está O le das los buenos días Le partigue las piernas a ella Por supuesto Dime Oye, ¿tú dónde estás durmiendo ahora? Yo en casa de la De la Pini Pong Como dices tú Ah A ver Ella es Pong Tú eres Pini Vale Pues en casa de Pong Vale ¿Y no hay hueco, no? No sé Pídeselo a ella ¿Te doy su número? Venga, vale Dame su número Venga Pero no te la folles, eh Que no, coño ¿Pero es tonto o qué? Bueno, que ya me han dicho tu padre Que tienes el pito muy suelto Bueno Venga Venga Si hay que follársela Yo hago el sacrificio Joder Dice, no te la folles Que me ha dicho tu padre Que tienes el pito muy suelto ¿Qué coño va a ser mi puto padre? Vale Ya, no sé Creo que ahí justamente Ahí han ido el pito Sí, yo creo que sí ¿Sí? Eh, hola Sky ¿Qué tal? ¿Quién eres? Eh, soy Lucas Ah, vale, vale El nieto, ¿no? De Frank El nieto de Frank Sí, sí ¿Qué pasa? Eh, nada Que era porque Bueno Está mi abuelo viviendo allí, ¿no? Sí Pues me tiene el sótano bonito La verdad Ya, ya Es que Es que Mi abuelo Y no tendrás tú ahí Una camilla o algo, ¿no? ¿Qué pretende Lucas? Dormir conmigo Eh, no O sea, no No, no Ah A ver Podemos poner una colchoneta O algo Un colchón de estos De agua, ¿sabes? Chiquitito Eh, estaría bien La verdad A ver Hoy voy a dormir en el motel Pero para mañana Si quieres Podemos hablarlo más detenidamente Si quieres Quito el sillón De la habitación gamer Y te pongo ahí una litera ¿Te gustaría? Eh, bueno Igualmente Mañana te llamo Más tranquilamente Y lo Negocio Bueno, negociamos O sea, bueno Ya sabes Sí, sí Lo vemos, lo vemos Mañana si quieres Vale Pues genial Muchas gracias Venga, pues me guardo tu número, ¿vale? Venga Mándame un mensaje Porque es que yo no sé cómo guardarte Vale, perfecto Venga, adiós Venga Adiós ¿Y eso? Oye, y si llamo a un taxi Y le digo que me lleve a mi casa Porque me voy a ir a dormir ¿Cuál es tu casa? Es el motel Pero que antes No tendrás algo de comer Porque me estoy Lo mismo me deshidrato, ¿eh? ¿Te deshidratas o te mueres de hambre? Bueno Me muero de hambre Dime, abuelo ¿Qué pasa, abuelo? Pregunta muy seria que hacerte, ¿vale? Quiero que me respondas con total sinceridad Entre nieto y abuelo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Hay que me separar un momento de aquí A ver, decidme dónde, entonces Eres virgen Al apartamento de aquí Eh, hola, ¿por qué? ¿Por qué me preguntaste eso? No sé a cuáles, pero ¿A cuáles? ¿Por qué me estás preguntando eso, abuelo? Porque la escalera esta me ha dicho Que te ha ofrecido dormir en su cama Y te has quedado callado Es que no había cobertura Y no lo he escuchado bien, la verdad Le he dicho que mañana hablamos Vale, vale, vale ¿Te ha dicho eso en serio? Sí, yo creo Es que esta negra Me gusta mucho el mambo, ¿sabes? Lo sabes tú, ¿no? Yo, yo, mira, Lucas Yo tengo casi... Sí, él es el jefe societario Y yo, su amigo ¿A ti no se teque? Pastillas Aunque yo la tengo flácida Ah, lo único que puedo hacer Es un par de tetas Y culos y coños Joder, Fran, la verdad No me apetece escuchar eso Bueno, no te preocupes Llévame al motel primero No me lleves al norte No, no, tú ves al norte Tú ves al norte Venga, Fran, mañana hablamos Abuelo Abuelo, abuelo Joder, lo siento Es que tenía 25 conversaciones en mi cabeza Es aquí, ¿no? Sí, era ahí atrás Es que hemos quedado en el garaje Bueno, pues mira, ¿sabes qué? Me quedo aquí a dormir contigo Ah, vale Pues pasa Te abro el apartamento Vale, genial Buenas noches ¿Quién coño era? Eh... ¿Qué se llamaba? Byron ¿Byron? Sí Es que, bueno Es el contacto que me ha dado Me ha dicho que ¿Te acuerdas de Cuervo? Bueno, el que he hablado antes Sí, sí Que se ve que murió ¿Qué dices? Se ve que murió en un tiroteo Porque antes yo iba a preguntar por él Y me han dicho eso Capitán del Zeus El asunto es que Me ha dicho el chico este Que... Mañana a 4 de la tarde Nintendo Direct, chicos Se ve que Cuervo tenía Dejó algo para mí ¿Qué dices? ¿Y tienes que ir a recogerlo? No sé De hecho, cuando murió En la chupa Tenía algo que Era para mí Hostia, pues Supongo que Tendrás que ir a Ver la chupa O donde está O coger lo que te he dicho Que tenga Sí No sé Me ha dicho que mañana Que me pase por ahí Y hablamos Es que tenía mucha estima A su primo Y que lo que dijera A su primo Vale, vale Pues mañana te llamo Claro Y me cuentas Sí, sí Obviamente Vamos, entra ¿Puedes entrar? ¿A tu apartamento? No sé A ver Sí, entra y toco timbre Oye, puedes despertar mañana Creo que si me salto Una mierda de estas Más de Alcohólicos Anónimos Creo que me quitan El carnet de conducir Despertame por la mañana Por lo menos para que vaya Bueno, sí Te despierto por la mañana Yo tendría que ir Al otro apartamento Mañana como sea Para jugar al Valorant Tengo que entrenar Bueno, se pide un Cuando me despierte Pedimos un taxi Bajamos los dos Y ya está Ok Vale, descansa Venga, descansa Sí, está Vida